producto vectorial de vectores no va a ser vectorial de números, no puede ser el producto vectorial tiene dos expresiones se expresa con una x ahora, el módulo del producto vectorial es decir, el producto de dos vectores es otro vector tiene de módulo el módulo del uno por el módulo del otro, por el seno del ángulo que forma otra manera de sacar el ángulo pero el producto escala es más fácil y la otra es si yo tengo los dos vectores que son ux, ui, uz el producto vectorial es este determinante y esto te da un vector ¿como? eso te voy a poner un ejemplo para que lo vea es más fácil imposible si es más fácil revienta vamos a ver ¿cómo eran los dos vectores de antes? ¿cómo eran los dos vectores de antes? que hemos hecho el ángulo yo tengo puesto 2, 1, 0 menos 1, 2, 0 no, no, no eso no era hemos hecho un ejercicio antes para calcular el ángulo no lo ha copiado no lo ha copiado no lo ha copiado no, no lo ha copiado pero entonces ¿para qué te sirve esto a punto? esto a punto no vale para nada si no ponen los vectores de donde salen no no ¿cuál es el producto vectorial de esos dos vectores? bueno, antes de seguir el producto vectorial de dos vectores es un vector perpendicular a los dos y que va para arriba si forman un ángulo menor de 160 va para arriba pero si te pasa y forman un ángulo mayor de 160 midiéndolo para acá va para abajo bueno, a lo que iba ¿cuál es el producto vectorial de estos dos vectores? pues el producto vectorial sería i, j, k 2, 1, menos 1 1, 0, menos 1 hago este determinante y me queda menos i menos j 0, k no lo pongo menos k 0, j no lo pongo más 2, j o sea que sería menos i, menos j, menos k sin crema salió así o sea que sería el vector menos 1, menos 1, menos 1 fíjate que es verdad que es perpendicular a los otros dos si yo hago el producto escalar de este por este me queda menos 2 no, he equivocado porque me tendría que salir menos 2, menos 1, menos 3 no me sale a ver menos i menos j menos k a, que es más j menos 1, 1, menos 1 a ver 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1 más 1, 0 efectivamente y este menos 1 más 1, 0 es perpendicular a los dos así que es perpendicular a los dos entonces podría hacer el ángulo pero es un poco más rollo pero vamos yo lo voy a hacer igualmente sería el módulo del producto vectorial que sería raíz de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado partido el módulo de los otros dos que sería raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado por raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado o sea que esto sería raíz de 3 partido raíz de 6 por raíz de 2 0,5 ¿qué monstruo soy? sin querer me has dicho que el ángulo es ¿qué ángulo tiene seno 30? digo 0,5 30 ¿qué ángulo tiene seno 30? ¿qué ángulo tiene seno 30? ninguna esta es la primera vez que pongo esto bueno entonces el producto vectorial es el módulo es eso luego se calcula ese interdeterminante y poco más lo que hay que ver son las aplicaciones el módulo que lo del determinante ¿cómo? ¿cómo? u por u por v es este vector que es un vector perpendicular estos dos entonces u por v tienes que hacer el determinante y a lo que te dé saca el vector ijk luego haces el seno que sería el vector ijk y luego haces los módulos de los otros dos y ya está aplicación básicamente te van a pedir un montón que calcule un vector perpendicular entre los dos para calcularlo hace el producto vectorial de los dos y que sale un vector que es perpendicular a los dos te van a pedir una recta un plano y la aplicación más bonita lo vas a flipar lo vas a flipar no, ninguna no lo vas a flipar pero bastante además tú sigue con esos mensajes positivos que va a llegar lejos suponte que tengo el vector 3 0 0 y el vector 0 2 0 vamos a dibujarlo esto sería una cosa así voy a llamarle x y z este vector sería el 3 0 0 sería este y el 0 2 0 sería este bueno pues el producto el módulo del producto vectorial te da el área del paralelogramo que determina los dos vectores estos dos vectores si tú los dibujas y los extiendes uno aquí y el otro aquí te determinan un paralelogramo pues el módulo del producto vectorial es el área de ese paralelogramo y te he puesto este ejemplo para que veas que lo que aprendiste en primaria es verdad vamos a ver el producto vectorial de estos dos sería para que veas que has vivido engañado toda tu vida sería 6k 6k y cuál es el módulo de este vector esto sería u por u el módulo de este vector sería raíz de 0 al cuadrado va a 0 al cuadrado va a 6 al cuadrado o sea que da 6 pero a ti en primaria te dice no el área de un rectángulo o un paralelogramo es base por altura base por altura 3 por 2 6 yo creo que a los niños de primaria le tienen que enseñar esto ¿se le caja de la nube? no vamos a ver que no es tan difícil te enseño una fórmula A por B y yo yo que estoy grabando y yo voy a poner tu foto al lado sí sí y yo voy a poner tu foto